Le comento que para garantizar el derecho a la educación, el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos, esto es lo que conocemos como el INAEVA, ha ofrecido durante su primer trimestre los servicios educativos a más de 3,000 niñas, niños y adolescentes para que puedan acreditar su educación primaria. De este gran total, 1,298 son atendidos en 47 círculos de estudio exclusivo del programa 1014, mientras que 1,705 son atendidos en el círculo de estudios para la población abierta, a los cuales asisten juntos con jóvenes y adultos. Cabe mencionar que de este total, 91 menores han concluido su primaria en el INAEVA. El objetivo de este programa es que las niñas, niños y adolescentes alcancen los conocimientos necesarios para ser reincorporados a la secundaria, y es que a través del programa 1014 el INAEVA atiende a los menores que han de alguna manera caído en extrema edad, que viven en situación vulnerable y les ha sido imposible acudir a la primaria escolarizada. Recordar que en nuestro país, el 4 de diciembre de 2014, se expide la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual establece 20 derechos. Uno de ellos principalmente es este, el derecho a la educación, el cual consiste en el derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos.